de los comunistas. Es fantástico y así me dice la gente, Ale, que la dictadura que le está diciendo a Biden que ya están listos para dialogar. A mí eso no me asombra, caballero. De verdad a mí no me asombra. Hay un vocero que dijo que la represión en Cuba era la causa por la que Biden no había comenzado el deshielo. Lo que hablamos ayer del 11 de julio, todo lo que aconteció, la gente en las calles, la importancia que la gente retome las calles y que demuestre públicamente su descontento con el régimen, con el sistema. Bueno, pues ahora ha salido. ¿Quién tú crees? Cosío. Volvió Cosío, apareció Cosío y dice Cosío que no, que lo de la represión en Cuba es mentira, que no hay prueba alguna de ellos y que todo es una vil calumnia, una vil patraña y que no, y que no, y que no, y que bueno, ellos están dispuestos a conversar y que todo se está jodiendo por culpa del veneno de los venenosos. Dice que es mentira, Cosío, la represión. Dice Cosío que es mentira que arrastran a las mujeres, a las damas de blanco que tienen presos a menores de edad, que hay gente presa, más de 700 personas por salir a las calles a gritar libertad. No hay represión. Y usted sabe por qué Cosío puede mentir descaradamente y puede tratar de ocultar la verdad? Porque las madres de los presos no han salido a la calle, porque los familiares de los presos no han salido a la calle. Claro, la palabra de Cosío contra el reporte de Prisoner Defenders, por ejemplo, y otras muchas organizaciones no significan nada. Hay miles de organizaciones, cientos de organizaciones en el mundo que reportan al diario las detenciones, los abusos, la represión, todos estos actos que dice Cosío que esto no existe. Esto es mentira. No hay prueba de ello. Dice Cosío ninguna prueba. Todo esto me imagino que son actores pagados por nosotros aquí. Debe ser a esta gente. ¿A quién le estoy pagando yo ahí de los actores? ¿Al de la gorrita roja o a todos? Mire este hijo de un profesor que salió a la calle convocado por Junior García. ¿Se acuerdan de aquella caminata de Junior que era el 15 después que él la puso? Yo camino solo el 14 y después no camino nunca, solo hasta el aeropuerto. Bueno, pues este profesor que sí salió a la calle, que sí salió a apoyar el reclamo del pueblo cubano. Hoy está preso y su hijo, mientras Junior está en España, gozando la papeleta y tomando cañas y comiendo su jamóncito serrano. El hijo de este hombre pide ayuda. ¡Mira, Biden! ¡Mira, Cosío! Es mentira, ¿verdad? ¡Todo es mentira! Bueno, vamos a escuchar qué dice este muchacho. No suelo hacer este tipo de apariciones en mis redes sociales. Pero la frustración y la impotencia que siento ahora mismo, no tengo otra forma de expresarla. Si hasta ahora no había hecho esto, era por el temor a que pudieran perjudicar a mi familia en Cuba. Quien no me conoce, soy Pedro Antonio, el hijo menor del profesor Pedro Albert Sánchez. Mi padre se encuentra preso por la seguridad del Estado desde noviembre del año pasado en la prisión de Valle Grande. Un profesor de física y matemática que ha educado durante años a miles de estudiantes en La Habana y en Pinar del Río. Un señor de 66 años de edad con un cáncer y una colitis ulcerativa que están deteriorando día tras día su salud. Y que su único delito, según la seguridad del Estado, ha sido expresar libremente lo que piensa. Yo le pido de favor a las personas que me conozcan, que lo conozcan a él, que me ayuden compartiendo este video, que pongan en su estado de WhatsApp, que compartan, que hagan un post. Si tienes miedo dentro de Cuba, que lo pongas en tu estado, que se lo pases a tu amigo, que me ayuden a difundir esta información. Mi papá se va a morir. Está en huelga de hambre hace dos días. No come, no toma agua. Ya he hecho tres huelgas allá adentro. Tanto mi hermano como yo estamos desesperados. Sabemos que cuando mi papá toma una decisión, no hay quien se la atraviese, no hay quien intervenga, no hay quien lo haga cambiar de idea. Yo temo por la vida de él. No quisiera que pasara lo peor, pero sé que puede pasar lo peor. Ya no quiere hablar con nadie. No quiere que el agentucho ese de la seguridad del Estado, el tal haber, vaya a hablar con mi hermano o vaya a tratar de que él le ponga a la huelga. Si lo han tenido un año ahí sin causa, sin juicio, sin fecha de juicio, sin escucharlo, porque bastante que trató de utilizar las vías establecidas para hablar y decir lo que tenía que decir. Ninguno quiso escuchar. Entonces ahora no vengan a querer hablar. Ya no quiere hablar. Sueltenlo. Sueltenlo, porque mi padre no es un delincuente, es un profesional con dignidad, que es lo que ustedes no tienen. Ninguno de ustedes tiene. Se sientan a hablar con él y se dan cuenta de eso al momento, que ese hombre tiene más dignidad que todos ustedes. Suelten a mi padre, coño. Bueno, ahí está la denuncia del hijo. Un hombre en huelga de hambre, sesenta y pico de años, enfermo. Profesor, no es un delincuente, no es un asesino, no es un violador, no es un profesor. Ahora yo pregunto los alumnos de ese profesor, los compañeros de trabajo, maestros de ese profesor, los vecinos de ese profesor. Usted se da cuenta por qué hace falta que todo el mundo esté manifestándose.